Latino Que no pasa ni un momento negra, que tú no estés aquí a mi lado Que no pasa ni un momento negra, que tú no estés aquí a mi lado Queremos que desarte y acariciarte, me cita la cariña y apoderarte Queremos que hay acariciarte, me cita la cariña y apoderarte Latino Latino Que no pasa ni un momento negra, que tú no estés aquí a mi lado Que no pasa ni un momento negra, que tú no estés aquí a mi lado No me vengas a ti, me remete, me cita la cariña y apoderarte Me cita la cariña y apoderarte Por aquí, por allá, por allá, por aquí, por allá, por allá En la avenida, ay, raza latina Oh, oh No me vengas a ti, me cita la cariña y apoderarte Mi carita bonita Mi carita bonita Mi carita bonita Mi carita linda Eres mi carita Mi carita linda Mi carita linda Ay carita linda, linda Ay carita linda, linda Ay carita linda, linda Mi carita linda Música Mi carita linda, carita bonita, eres mi carita, mi carita linda Mi carita linda, carita bonita, eres mi carita, mi carita linda Música